Actualizamos la información de último minuto con respecto a los allanamientos. Un total de 33 que se realizan en dos municipios. Aquí estamos observando en esta imagen Elvis Marel Domínguez. Esta persona es otro de los implicados en las extorsiones. Ha sido capturado en el interior de una vivienda en la quinta avenida de la colonia Santa Ana San Miguel Petapa. Es Elvis Marel Domínguez. Con él ya son dos las capturas porque también ha sido detenido Silverio Aníbal Mayen Monterroso de 20 años, alias El Pelón. Este grupo se dedicaba a realizar extorsiones y durante el tiempo que lo hacían habían logrado reunir aproximadamente 750 mil quetzales producto de estas extorsiones. También se localizó un altar a la Santa Muerte, Yamashimón. En estas imágenes observamos el altar que fue localizado en el interior de una vivienda en San Miguel Petapa. En el mismo se puede observar que hay varias notas, varios nombres de personas a las que ellos se dedicaban a extorsionar y estaban amenazadas de muerte. Es un álbum prácticamente que tenían los pandilleros en este lugar, por medio del cual verificaban quién pagaba o no la extorsión. También se localizó una motocicleta que se presume era utilizada por sicarios para asesinar personas que no pagaban este tipo de ilícitos. Las fuerzas de seguridad continúan con los operativos. Se espera que en el transcurso de los próximos minutos se capturen más personas implicadas. Este es parte de los operativos, como les digo, que se realizan tanto en el municipio de San Miguel Petapa como en Villanueva. Aquí estamos observando en estas imágenes, hay varios nombres, vean ustedes, Alexander dice Martínez, está un nombre, Rosalba Arevalo. Varios nombres de las personas que eran prácticamente de una u otra forma extorsionadas. Pero también estaban indicando los agentes de la Policía Nacional Civil en el lugar que aquí hay nombres de personas que son parte de la pandilla. Y se les colocaba su nombre aquí en estos altares a la Santa Muerte para evitar que les ocurriera algo.